Como es amigo y amiga del agua, la de recuerdo es un barco, un libro para ti. Vamos a ver todos con ustedes. Tu corazón es feliz, en la sede de hoy. Tu corazón es feliz, en la sede de hoy, en la sede de hoy, en la sede de hoy. Tu corazón es feliz, en la sede de hoy. Tu corazón es feliz, en la sede de hoy. Tu corazón es feliz, en la sede de hoy. Como dice, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.